Bienvenidos al resumen noticioso del Consejo de Estado. A continuación encontrarán la información más importante de la semana. Por decisión del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Risaralda deberá mantener su competencia de verificación en el cumplimiento del fallo que ordena capacitar a las familias dueñas de criaderos de animales que operan en la zona urbana de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, para que se les explique por qué no pueden ejercer esta labor en esa área. Según este fallo de primera instancia, las autoridades deben tomar medidas de acompañamiento y presupuestales para que los creadores se emprendan otros proyectos productivos o continúen ejerciendo esta actividad en áreas rurales. Para el Consejo de Estado, no era necesario suspender los efectos de la decisión mientras se estudiaba la impugnación que se interpuso como en su momento lo estableció el Tribunal. El cumplimiento del fallo que ordena corregir las dificultades que enfrenta el proceso de evacuación de aguas lluvias en un sector de Turbo Antioquia afectando el paso sobre el río Corrulado no debe suspenderse. Así lo determinó el Consejo de Estado, que considera que no es necesario suspender el cumplimiento de la providencia judicial mientras estudia la impugnación que pretende revocarla. El fallo que en primera instancia emitió el Tribunal Administrativo de Antioquia le ordena al municipio tomar las medidas que sean necesarias para evitar inundaciones. Además, establece que la Agencia Nacional de Infraestructura debe adelantar estudios y eventuales obras civiles para superar los problemas de tránsito y movilidad. El Consejo de Estado dejó sin efectos el fallo que le ordenó al Presidente de la República reglamentar aspectos relacionados con la adjudicación de zonas mineras, constitución de áreas protegidas y planes de financiación de la Ley de Protección a Comunidades que habitan las zonas baldías en la cuenca del Pacífico. Para la Alta Corte, el Tribunal Administrativo del Chocó debe proferir un nuevo veredicto frente a esta acción de cumplimiento debido a que no fueron vinculados el Presidente, el Ministro del Interior y el Departamento Nacional de Planeación. Hasta aquí el resumen informativo del Consejo de Estado. Hasta pronto.